Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sombra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar Un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve que sin ti la vida se me va Oh vuelve que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí yo sigo insistiéndote Sin ti la vida lentamente se me va Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Después de todo fui yo a decirte que no Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro si no estás Por esto me doy cuenta que sin ti no soy nada Sin ti la vida lentamente He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas Sin ti la vida lentamente No es igual, no es lo mismo No es igual, no es igual Y tú no es igual, no es igual Sin ti la vida lentamente se me va Oh vuelve que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi amada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que suerte la vida sube Vuelve, que me falte el aire sin ti Vuelve, nadie ocupará tu lugar Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Y la vida lentamente se me va Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan querido pensar que fui Así es María, tan querido pensar que fui Un pasito para atrás Un pasito para atrás María, María, tan querido pensar que fui Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Y la vida lentamente Bienvenidos, 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 a bienvenidos, 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 bienvenidos así es. María, no hay venta y fría, que si te la ve, me dice el mundo te va a matar. Venga mi gente, un pasito pa'lante María, un pasito pa'lante María, un pasito pa'lante. Aunque me muera ahora, María, un pasito pa'lante María, a mí que va a mirar. ¡Venga, que se siente el calor! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y mientras yo me quedo sin ti como un huracán Rabioso y falandrín Tanta pasión Tanta osadía 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 Fuera la la una noche en tu silla Muévelo Muévelo, muévelo para arriba Muévelo Y que siga la vida a mí Mónzalo Y que siga la vida a mí Muévelo 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 Él te está esperando Como siempre Muévelo Lleces tu sonrisa N'eslo N'eslo Branca pero fría Tu Loca manía Has ido mía Solo una uvea El dulce ironía, tu fuego de noche, que me vestía. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y pobre. Toda la pasión que yo sabía. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentir, pero no me acostumbro. No sé cómo hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos después. Siempre pensé, la vida debe de continuar. Pero sin ti, todo se quedó por la viñeta. No sé cómo hubiera sido ayer, pero solo viene la mañana. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y pobre. Y ganar tanta pasión me hace más difícil. No sé si es que sí, todo se quedó por la mitad. No sé si es que sí, todo se quedó por la mitad. Cambio a Dios sin ti Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber si Llevamos mucho tiempo hablando Necesitaba más No estaba en el mar Tarde de ser cuando no estaba Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la vida Y se volviera así Y se volviera así Y se volviera así Pero sin ti Todo se quedó por la vida Todo se quedó por la vida Y no encuentro salida sin ti Y se me pasa la vida Lo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logró sentir tu pecho presionado Con el mío Y tus latidos Y cada momento Se me hace más difícil Y es que sin ti Todo se quedó por la vida Todo se quedó por la vida Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Que va cambiando Sin ti Si en ti Es la vida Lo que ha pasado Lo que ha pasado Y no encuentro He encontrado En el único lugar En el único lugar Yo te quedó por la vida Lo que quita Todo se quedó por la vida Que salida Que salida No encuentro Não". Sin ti Cando Dando media vuelta, otra vuelta al pueblo, en cada esquina, en el mar. Dando media vuelta, otra vuelta al pueblo, en cada esquina, en cada esquina. ¡Suscríbete! 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 La voz es el nombre de todos Vamos a hacer el mundo como Chile Como Chile mueve Como Chile mueve Que se sienta mi gente Que se sienta mi gente Que se sienta mi gente Que mueve, que va a cambiar Que va a cambiar, que va a cambiar De nada no vuelve nunca Loca divertida, agua De risa con un casco Vuelta de rosa, una aceituna Sabrosa, hielo caliente Esa es la bomba Muevete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba esta Cosa linda, cosa mona Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta en mi De cada esquina De nada menos Dando media vuelta Otra vuelta en mi De cada esquina Venga Chile Venga En la enamorada Mira La rosa Se rebola Dando la ropa Vuelta Bailando Tan una No No Cacatuta Esa es la bomba Muevete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba esta Cosa linda, cosa mona Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta en mi De cada esquina Venga Chile Venga Dando media vuelta Si me encuentro en cada esquina En cada esquina Esa me puede matar Como un aguacero Me aclero a fuego lento Me ha gustado Si tu recuerdo me hace viejo Y me hace mal Bajate bonita Bajate bonita Bajarita de la bomba Esa me cosa linda Esa me cosa mona Sube, sube Que la bomba Esa noche Volvida intensamente Mi vida te vas quedando Colgada, antigo, sensiva, pura, enamorada Mira en la nueva sángacha Le borran los corazones La luna, la luna, la ciudad En el mamá del fuego elé En cada esquina Una duede vuelta Es antídoto Que venga el mar, que se vien, se quepa boca, que viena y va, atrapado entre los brazos y el avión. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que se sienta la fuerza, que se sienta la fuerza, que se sienta la fuerza, que se sienta el corazón, que se sienta el corazón. Vámonos, vámonos, y uno, y uno, y uno. Por arriba, por abajo, su amistito y pegado. Por arriba, por abajo, su amistito y pegado. Me gusta Cecilia, no quiero creerlo, ella me gritó, me enseña el beso. Santa Lucía, que no me sabe, yo te lo pido, San Corazón. Santa paciencia, que no me sabe, yo te lo pido, Santa rumbita, la quiero gozar. Santa tristeza, que se acabó, solo con ella bailo yo. Por la paz, estamos listos, sin pegado. ¡Vámonos, Chile! ¡Estamos listos! Y uno, y dos, y uno, y uno, y uno. Por arriba, por abajo, su amistito y pegado. Por arriba, por abajo, su amistito y pegado. Por arriba, por abajo, su amistito y pegado. ¡Gracias! ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? La gente de atrás, ¿qué es lo que está pasando? La gente de atrás, ¿qué es lo que está pasando? La gente de atrás, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero empezar con esto. ¿Se han dado cuenta durante la canción? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Yo quiero que ustedes sube esta energía. Un artista del mundo, para el mundo y con el mundo en Viña 2007, Ricky Martin. Pero quiero empezar. Pero quiero empezar con este lado. Esta ha sido la presentación de Ricky Martin en Viña 2007. Que decimos gracias a él y a todos sus músicos. Y uno, y dos, y un, dos. Tremendo artista, se ha llevado todos los premios internacionales. Premios Grammy, premios Billboard, el aplauso y los gritos de la Quinta Vergara también. Sergio, ¿necesitamos reunión o no? Reunión. Están listos. Están listos. Fantástico. Fantástico. Buenos días. Están listos. Vamos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Claramente. Señoras y señores. Ricky Martin tiene la Torcha de Plata. ¡Como estás Ricky? ¡Bienvenido a casa de Inolente! Ahí estás. ¡Bienvenido a casa Inolente! Muchas gracias Hay muchas fanáticas que te siguen Se han multiplicado todos estos años Y esperan tus palabras esta noche Que se sienta chido Que se sienta chido Que se sienta el corazón Que se sienta la emoción Lo digo aquí en Chile Lo digo en cualquier parte del mundo Este escenario es sumamente importante Y necesario para todo el mundo Muchas gracias por su fuerza Muchas gracias por su calor Definitivamente Venga, Chile Todo el pueblo chileno Tiene mucho que ver En el desarrollo como artista Muchas gracias Tenía solo 21 años Cuando estuviste aquí por primera vez ¿Recordabas la energía de este escenario Y de este público de esta manera? Estamos listos Inolvidable ¿Estamos listos? Y uno, y dos, y uno, y dos Para toda la quinta del gara ¿En qué iban ustedes? Definitivamente Ricky Martin se gana Antorcha de oro Antorcha de oro ¿Vale que? Mi prima Con una nueva antorcha Para ti Sabemos que te sientas ocupada Y que tienes un repertorio escaso Y en este minuto Queremos preguntarte si tienes Una sorpresa preparada para este público Para esa chica que está ahí al fondo Esa que está con los brazos arriba Esa pequeña que está ahí ¿Tienes más? No se saca a nadie Queremos escuchar más éxitos Nuevamente en el escenario El señor Ricky Martin Felicidades, felicidades Saludos a todo el staff Más de 60 artistas en escena Acompañando, ¿no? A Ricky Felicitaciones Un artista del mundo Para el mundo Y con el mundo En Viña 2007 De Ricky Martin Esta ha sido la presentación De Ricky Martin En Viña 2007 Le decimos gracias A él y a todos sus músicos Tremendo en el cielo Y todo el cielo y todo el mar Con un beso Tremendo artista Se ha llevado todos los premios internacionales Premios Grammy Premios Billboard El aplauso y los gritos De la misma cara también Fuego contra el fuego Fuego de él que no puedo escapar Sergio ¿Necesitamos reunión o no? Fuego contra el fuego Fuego contra el fuego Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claramente Señoras y señores Ricky Martin Tiene La torcha de plata ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido a casa En el ente Ahí está Catorce años de tu primera vez De tu primera experiencia Con este público Que hoy día vuelve A amarte intensamente Un beso Agradecido Muchas gracias Muchas gracias Hay muchas fanáticas Que te siguen Se han multiplicado En todos estos años Y esperan tus palabras Esta noche Ahí te espero yo Venga todo el mundo Yo creo que todo artista Tienes que pasar por un escenario Como este Lo digo aquí en Chile Lo digo en cualquier parte del mundo Este escenario Es sumamente importante Y necesaria Para todas las artistas Muchas gracias por su encuentro Muchas gracias por su calor Definitivamente Nuestro Vino Chile Lo digo en el pueblo chileno Para que la abundancia Tiene mucho que ver En tu desarrollo En tu parte Muchas gracias De un relato como el amor Tenías solo 21 años Cuando estuviste aquí por primera vez ¿Recordabas la energía de este escenario Y de este público de esta manera? El escenario Bueno, es inolvidable De aceptarme en la carrera Te bendigo Para toda la quinta Vergara ¿En qué iban ustedes? Te bendigo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Definitivamente Ricky Martin Se gana Antorcha de oro Reiki, mi prima Con una nueva antorcha Para ti No, ya, ya estoy gritando Me hace como una que nos grites Muchas gracias, viña Los quiero mucho Esto me lo llevo para mi casa Con mucho amor Y es parte de mi vida Seguimos Sabemos Que nos vientas ocupadas Y que tienes un repertorio Escaso Y en este minuto Queremos preguntarte Si tienes Alguna sorpresa preparada Para este público Para esa chica Que está ahí al fondo Esa que está con los brazos arriba Esa pequeña que está ahí ¿Tienes más? Yo pensaba que ya no iba para casa Pero aquí no me saca nadie Yo me quedo bailando No te saca nadie Queremos escuchar consensitos Nuevamente en este escenario El señor Ricky Martin Felicidades Felicidades Saludos a todos los staffs Más de 60 artistas en escena Acompañando, ¿no? A Ricky Felicitaciones This is the one Now is the time Don't ever stop Push it along Then let it go Push it along Go, go, go La chica La chica Es un partido Tienes que pelear Lunes días Consigue con control La forma del amor Para sobrevivir Y luchar por ella Luchar por ella Llega Elions días No sé Murray 55 Tienes que pelear Tienes que trajo Tienes que pelear Todos los esos Tenes que pelear Tienes que pelear Pero Tienes que pelear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Ricky Martin por esta energía, por tus canciones, por tu presentación en Viña 2007 Fue su regreso a este escenario para recoger el aplauso del público chileno ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes saben que la noche es larga, tenemos muchos artistas Esto se acabó por ahora muchachos ¡Gracias! 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 Le decimos gracias a Ricky Martin Ok Ya, ganaron ustedes Ganó Ricky Martin Gana Chile en esta noche junto a Ricky Tenemos Gaviota Gaviota de plata Nuevamente, otro premio más La Gaviota, Ricky, como sabes Es la máxima distinción Que puede recibir un artista Es el cariño de este pueblo Y de este público Para tu retorno a este escenario Hoy es una noche Hoy es una noche en que estamos contigo Y luego también estamos con un artista De tu país Es una noche importante Es la noche de clausura Y queremos saber Si podemos Terminar tu presentación Con una canción más Para este punto Para complacerlo Y para decir que Ricky Martin Vuelve a Chile Convertido en una figura del planeta Pero que su historia también comenzó En este escenario Se puede Ricky hacer algo Sabemos que tiene una estructura Pero se puede subir un poco más Entonces vamos Muy bien, entonces las últimas canciones De Ricky Martin En Viña 2007 Ricky Martin En Viña 2007 2007 ¡Vamos por la mañana y veamos! ¡Gracias! 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 Aurea Django 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 Aurea Django